Un saludo a todos, hoy vamos a hablar acerca de cómo podemos usar modelos para representar un número Entonces en este caso les voy a leer la oración que tenemos acá Hay tantas decenas y tantas unidades en 43 La manera en que podemos representar esto es usando la base 10 Entonces vamos a empezar representando el número 4 acá y este 4 representa las decenas Vamos a hacer 1, 2, 3 y 4 decenas Y aquí representa las unidades, 1, 2 y 3 Entonces ¿cuántas decenas veo acá? 4 decenas Aquí me lo muestra ¿Y cuántas unidades? Aquí están 3 unidades Entonces ahora yo te voy a dar un número para que tú trates Y miras a ver cómo se soluciona Entonces el número que te voy a dar es el número 86 Entonces ¿cuántas decenas hay? ¿Cuántas unidades hay en el número 86? Entonces quiero que pauses el video y lo trates de solucionar Bueno, ahora yo lo voy a representar contigo Y vamos a hacer el 86 Vamos a representar las decenas ¿Cuántas decenas vemos acá? Vemos 8 decenas Entonces es 1, vemos acá 8 decenas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 decenas Entonces ¿cuántas unidades vemos? Aquí yo veo 6 unidades 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades Entonces ahora lo único que necesito hacer es colocar aquí donde pertenece Entonces ¿cuántas decenas veo? Veo acá 8 decenas Las miro acá en mi modelo ¿Y cuántas unidades veo? Veo 6 unidades Y eso es lo que tenías que tener Entonces espero que te haya gustado el video Si te gustó por favor dale un like O dale que me gusta Y si tienes algún comentario por favor hazlo Para que yo pueda saber cómo puedo ayudarte mejor